Estamos de regreso con lo último que sucede, Andrea. Muchos guatemaltecos están preocupados y sobre todo con esto que está pasando, porque normalmente todos tenemos que acudir a las gasolineras para poder obtener el servicio, para poder comprar gasolina, para abastecer nuestros vehículos. Pero sucede que en ese momento aprovechan delincuentes y asaltan, roban. Ya se han registrado varios robos en los últimos días en distintas gasolineras. Y, ¿sabes, Gadielo? Son varias formas de operar. No decimos que son en todas las gasolineras, pero sí algunas. Y hay algunos puntos en los que ya se tienen vistos cuáles son y en qué frecuencia cometen este tipo de robos. Nuestro compañero periodista José Martínez se ha encargado de investigar cada uno de ellos. Como le mencionaba, hay distintas formas de operar, así que usted, por favor, preste mucha atención. José Martínez, estamos contigo. Muy buenos días. Cuéntanos parte de esta información que preocupa grandemente a los guatemaltecos. Así es, Andrea. Gadiel, muy buenos días. En el estudio central de TN, todo noticias, amigo televidente. Gracias por informarse desde temprano con nosotros. Ayer justamente le dimos seguimiento a este caso del robo en gasolineras. No es la primera vez que ocurre. De hecho, pues son, como tú lo mencionas, Andrea, diversos puntos en los que se ha dado este problema. Pero en los últimos días ha salido a la luz el caso de unos ladrones que están operando en las gasolineras de la calzada Rubel. Esto, amigo televidente, pues lo mostramos a usted para que tenga cuidado, para que tenga precaución a la hora de ir a las gasolineras, especialmente si va de noche. Sí, pues ellos suelen operar en algunos puntos, algunos parqueos de las tiendas de conveniencia, incluso en las mismas bombas cuando se está cargando el combustible. Ahí tenemos algunas imágenes de una gasolinera en la que estamos justamente para dar contexto a esta nota. Ayer, pues la Policía Nacional Civil informó que está tras la pista de estos delincuentes que se conducen a bordo de una camioneta con placas particulares 168BHI. Vamos a observar la nota y las declaraciones del portavoz de la Policía Nacional Civil respecto a este caso. Veamos. Los hombres que observan pantalla tienen la costumbre de andar robando los objetos de los vehículos parqueados en gasolineras. Esa fotografía fue captada en una estación en la calzada Ruz Belsona 7. Las autoridades están tras la pista de estos delincuentes. Asimismo, las autoridades brindaron recomendaciones para evitar ser presa fácil de estos delincuentes. La Policía Nacional Civil está tras la pista de estos sujetos que realizan estas acciones vandálicas en contra de los bienes de la propiedad de las personas. Queremos hacer a manera de sugerencia o recomendación que las personas, dueños de los automotores, que eviten dejar cosas llamativas en el interior de sus vehículos o algunas pertenencias de valor, algún celular que esté a la vista, porque esto es lo que llama la atención de estas personas inescrupulosas. O al verificar, al bajar de su automóvil o de su vehículo, verificar que las puertas estén completamente cerradas, que tengan llave para evitar ser víctima de estas situaciones de estas personas. El portavoz de la Policía Nacional Civil recomienda la denuncia como principal herramienta contra estas bandas delincuenciales. La mejor manera de actuar es dar aviso de inmediato a las autoridades. Nuestra línea telefónica, el call center de la PNC, específicamente el 110, está a disposición y tratamos de dar una respuesta inmediata para este tipo de solicitudes de auxilio. Si usted tiene información de estos ladrones o ha visto la camioneta con placas particulares 168BHY, denuncia de forma anónima al teléfono 110 de la Policía Nacional Civil. Aquí tenemos estas imágenes de lo que nos dan a conocer que estos hombres a bordo de esta camioneta Mitsubishi color azul andan abriendo los vehículos en las gasolineras. Esta camioneta azul que estamos viendo en pantalla es en el cual pues ellos se conducen. Vea usted la forma en la cual ellos operan. La placa es 168BHY. De hecho, anoche se registró este nuevo caso y por eso estamos en línea y estamos enlazados con José Martínez. José, la preocupación de los guatemaltecos precisamente porque es la necesidad. Uno tiene que pasar a las gasolineras. Uno necesita pasar. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas? Claro que sí, Gadiel. Pues lo observamos en la nota de la Policía Nacional Civil, sobre todo no exponer objetos de valor. No andarlos cargarnos si no es necesario. Resulta que ayer mismo, ayer que se hizo esta nota 26 de noviembre, a eso de las 11 de la noche se da nuevamente un incidente con esta camioneta Gadiela, la que tiene las placas particulares 168BHY. A eso de las 11 de la noche, repito, llegaron hasta esa gasolinera ubicada en el kilómetro 13 de la calzada Roosevelt sobre la zona 7 de la ciudad capital. Resulta que, vamos a observar una imagen en pantalla, estaba ese vehículo de color gris cargando en una de las bombas de combustible. Cuando se acerca nuevamente esta camioneta que usan los ladrones para andar robando, quebraron uno de los cristales y se robaron los objetos de valor. Ni porque se ha dado esta alerta en redes sociales y en los medios de comunicación. En este caso, pues, en TN de Noticias le hemos dado seguimiento. Ellos siguen haciendo de las suyas. La Policía Nacional Civil indica que ya está tras la pista de estos ladrones, pero, pues, parece que no los amedrenta. Ellos siguen robando a bordo de esta camioneta con placas 168BHY, una camioneta azul. Ahí los tiene usted en pantalla, aparte de las imágenes que hemos podido recabar en las últimas horas. Por favor, amigo televidente, tenga mucho cuidado, tenga precaución, visite, pues, algunos lugares que están con seguridad. Si se puede, vigile antes de pasar a una gasolinera o a una tienda de conveniencia para evitar ser víctima de estos ladrones. Les gusta a ellos operar principalmente en horas de la noche. Ayer a las 11 de la noche se da ese nuevo robo que, pues, estamos reportando a esta hora de la mañana. Por favor, amigo televidente, si usted tiene información de estos hombres o de la camioneta con placas particulares 168BHY, por favor, denúncielo a la Policía Nacional Civil. Ellos, pues, ya están haciendo una investigación, por supuesto, para capturar a los responsables de esta, que es posiblemente una banda delincuencial que se está dedicando a los robos en gasolineras. Por el momento, Gadiel y Andrea, este es mi reporte desde la unidad móvil. Regresamos al estudio central. No sin antes agradecer el trabajo de mis compañeros Marlon Garevalo y Joel Ramírez. Buenos días. José Martínez, antes que cortemos la comunicación, me gustaría tocar dos puntos que son muy importantes ante esta investigación que tú estás realizando. En primer lugar, porque ya se tiene, pues, visto el vehículo, qué tipo de vehículo y las placas de circulación que estos presuntos asaltantes, presuntos ladrones, pues, están utilizando para cometer estos actos. En primer lugar, las autoridades que han dicho, es cierto, ya llevan una investigación por medio, y ya le estén siguiendo la pista. Pero por medio de la placa hay algún reporte de robo en este vehículo que lo hayan robado anteriormente y que ahora lo estén utilizando para cometer estos actos delincuenciales. En primer punto. Y en segundo punto, impacta. Impacta de tal manera porque ya vemos de que no solo operan en motocicletas, que es más fácil huir. Ahora también lo hacen en vehículos de cuatro ruedas, cuando sabemos que el tránsito vehicular en la ciudad de Guatemala, Gadiel, es bastante pesado. Más complicado. Claro. Y ahora, pues, cometiendo estos actos, ellos también se están exponiendo a que queden atrapados y que más fácil sea que los logren capturar. Claro que sí, Andrea. Se exponen al andar en esa camioneta porque, como tú mencionas, a veces el tráfico se pone complicado y es más fácil que logren coparlos. Es más fácil, pues, para las autoridades, en este caso, para las fuerzas de seguridad. En relación al número de placas, es parte de la investigación que están desarrollando las fuerzas de seguridad para determinar, pues, a quién pertenece primero que nada este vehículo y también si tiene algún reporte de robo. Era lo que nos comentaba ahí el portavoz de la Policía Nacional Civil. En relación al modus operandi, Andrea, pues, llama mucho la atención porque, de acuerdo con lo que hemos podido observar en otras imágenes, estos hombres parquean a la par del vehículo, el cual, pues, es la presa. Ellos controlan que la persona se descuide por cuestiones de segundos, ni siquiera minutos. Cuestiones de segundos suelen parquear a la par, abren la puerta, hacen como que alguien hace siendo una llamada y en ese momento aprovecha para que otra persona quiebre los vidrios de la par y, pues, logre robar algunos objetos. Al menos eso es lo que se ha notado en los diferentes casos. Y, pues, este caso que estamos observando es bastante similar. Logramos observar que el vehículo hubiese estado estacionado y que, pues, llega a esta camioneta, abre las puertas y, de igual manera, pues, así informa este reporte, quebran el vidrio y se roban los objetos de valores. Cuestiones de segundos, ellos ya tienen la técnica, pero, pues, sobre todo las autoridades ya están tras la pista de estos delincuentes. El llamado, pues, más que para los normales, para que tenga usted, amigo, teniente, cuidado a la hora de ir a las gasolineras a cargar combustible. José, muchas gracias. Solamente última pregunta de un segundo. ¿Cuántas personas se cree que están en esa banda o lo que han visto? De acuerdo con la información y con las imágenes que hemos podido observar, Gadiel, por lo menos tres personas son los que se conducen en esta camioneta. Podría tratarse de más personas, pero al menos son tres las que han visto. Uno que maneja, otro que se baja, abre la puerta y hace como que está llamando, y el otro que es el que aprovecha para robar los objetos de los vehículos estacionados. José, muchas gracias. El periodista José Martínez con nosotros, haciendo toda esta investigación con este caso de esta camioneta con asaltantes, esta camioneta agrícola con asaltantes. Véala usted, fíjese por cualquier cosa, fíjese en el número de placas que usted en algún momento logra verla. Por favor, pedimos que lo apunte, es 168BHY, 168BHY. Si usted la ve en algún lugar merodeando, sospechosa, por favor, dé aviso a las autoridades. Pero sobre todo, cuando usted vaya a pasar en alguna gasolinera de la ciudad de Guatemala, por favor, verifique muy bien antes de bajarse del mismo, porque regularmente cuando es en autoservicio, las personas se bajan, los conductores se bajan a solicitar el servicio, y es ahí en donde estos maleantes, estos presuntos ladrones, aprovechan el momento para poder cometer sus actos. Así que, por favor, antes de bajarse, verifique muy bien que no haya ninguna camioneta de este color, con este número de placa, y si la ve, dar aviso rápidamente a las autoridades. 6.43, enseguida estamos de regreso con ustedes, ya volvemos.